Para el PP de Castilla-La Mancha, que Barzanas hable es una mala noticia, porque con Cospedal no solo vino a Castilla-La Mancha los recortes, la prepotencia, también vinieron las malas artes, también vinieron los casos de corrupción, también vinieron las presunciones de corruptelas. Con el PP de Castilla-La Mancha en el Gobierno de esta tierra se introdujo también no solo los recortes, sino también las sombras de la sospecha, las sombras de la corrupción. El señor Núñez puede permanecer callado, pero el silencio táctico que seguramente haga hoy también no le evitará que sea arrollado por el tren de la Gürtel, de los Bárcenas, de la Kitchen, de la Caja B, de los espías. Porque todos los dirigentes de hoy del PP de Castilla-La Mancha eran también los dirigentes del PP de Cospedal. Cospedal no es una realidad lejana. Cospedal ha sido presidenta del PP de Castilla-La Mancha hasta hace apenas dos años. Y, por lo tanto, todos los dirigentes que fueron dirigentes, líderes con el PP de Cospedal y que siguen siendo la inmensa mayoría líderes del PP de Paco Núñez, no pueden escurrir ni su responsabilidad, por activa o por pasiva, por silencio, cómplice. En el Congreso último del PP de Castilla-La Mancha quisieron podar una rama, pero el árbol sigue siendo el mismo. Y no se puede esperar que manteniendo el árbol, ese dé frutos distintos. Núñez se empeñará en decir que es cosa del pasado, pero para que así sea, tienen que ocurrir tres cosas. Tienen que contar de una vez por todas toda la verdad. Tienen que pagar los culpables y tienen que irse de la política todos los cómplices. ¿Cómo puede decir que es cosa del pasado si el Bárcenas de Cospedal sigue siendo el tesorero del PP de Castilla-La Mancha, el Bárcenas de Núñez? ¿Alguien nos puede decir, señor Núñez, si usted en algún momento durante todos estos años ha llamado a su tesorero actual, el tesorero de Cospedal, para pedirle responsabilidades por los 200.000 euros que cogió en negro de la caja B del Partido Popular, que se lo dio en mano el señor Bárcenas? ¿Usted se ha preguntado alguna vez o le ha preguntado alguna vez qué hizo con ese dinero, su actual tesorero? ¿Pagó sobresueldos a los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha? ¿Financió campañas ilegales? ¿Financió espionaje a líderes políticos de su partido o de otros dirigentes de otros partidos políticos? Porque lo que sí sabemos es que esos 200.000 euros de los que hoy hay recibís firmados con puño y letra de la mano de su tesorero del Partido Popular, esos 200.000 euros no aparecen en ningún dato contable oficial, ni en la Sindicatura de Cuentas, ni en el Tribunal de Cuentas, ni en su propia contabilidad. ¿Va a llamar usted hoy mismo a su dirigente, a su actual Bárcenas, a su actual tesorero del Partido Popular, a pedirle responsabilidad de dónde están esos 200.000 euros? Señor Núñez, ¿ustedes temen que si cesan hoy mismo al tesorero que era de Cospedal y sigue siendo con usted, hable? ¿Usted tiene el mismo temor que tenía la señora de Cospedal para, cuando salió al caso Gurtel, ascender al señor Bárcenas al senador para callarle, para comprar su silencio? Si usted tiene un mínimo de honradez, le pediría hoy mismo que saliera en rueda de prensa dando explicaciones e inmediatamente que dimitiera y se fuera a su casa. Se le acumulan los casos, señor Núñez, de los que usted no quiere dar explicaciones. No quiere hablar de los 100.000 euros de la mordida de algunos ayuntamientos para hacer campañas a la contra de candidatos del Partido Socialista. No quiere hablar de cómo un alto cargo del PP de Castilla-La Mancha, director general con Cospedal en la presidencia, en la sede de la presidencia de la Junta, se dedicó a espiar y a robar documentos a Bárcenas y a su chofer. No quiere hablar de los sueldos ilegales que cobró Cospedal como presidenta del PP de Castilla-La Mancha y de presidenta de la Junta de Comunidades. No quiere hablar hoy como su actual tesorero recibió dinero, 200.000 euros nada más y nada menos, de Bárcenas en negro para saber no sabemos qué. Y todo lo quiere camuflar diciendo que es cosa del pasado. Señor Núñez, sabemos que usted no quiere ni puede romper con el pasado, porque el pasado es usted, porque usted hace que el pasado sea presente. Y es por eso, señor Núñez, que le retamos, como usted dice, a que asuma de alguna vez la responsabilidad de toda una generación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que exija explicaciones, que las den y asuman responsabilidades. Nadie que aceptara dinero negro de Bárcenas para saber qué hacer con él puede seguir en política ni un minuto más. Pero nadie que, sabiendo que esa persona cogió dinero de Bárcenas y lo mantuviera en el cargo, tampoco puede seguir en política ni un minuto más. Cada minuto que el tesorero de Bárcenas se mantenga en la dirección política del PP de Castilla-La Mancha, usted será cómplice de él. Si quiere empezar a romper con el pasado, sabe usted lo que tiene que hacer. Dar explicaciones, asumir responsabilidades y pedir dimisiones de todos aquellos que formaron parte de la mesa camilla del Partido Popular de Cospedal.